¿Cómo están? Bueno, ahora sí, ya arrancamos nuestro primer panel sobre bioeconomía, el equilibrio financiero y sustentable, para el cual me van a acompañar Alejandro Rafael Jurado, que es Director Ejecutivo de la Ciudad Posible, que nos acompaña aquí. Gracias Alejandro por estar. Y María Cristina Aérea, que es Directora del Instituto de Materiales de Emisiones que está conectada ya con nosotros. Gracias. María, ¿cómo estás? Te agradezco por haberte sumado a nuestro primer evento, para nosotros es un gusto que puedas participar estando también en Emisiones. ¿Qué tal? Mucho gusto, sí. Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, como dije en el arranque, no estamos hablando de algo que sea pasajero, no podemos ya darnos el lujo en la Argentina ni en el mundo de abordar el desarrollo sustentable como si fuese una moda, ¿no es cierto? Por eso una de las primeras cosas que me gustaría como para introducirnos, ya que somos el primer panel del evento, es un poco saber en qué fase podemos caracterizar a la Argentina en este momento de desarrollo sustentable, porque por ahora muchas empresas lo están trabajando como si fuese, yo llamo, una escala experimental. Y en algún momento necesitamos que pase a una escala real, por decirle un nombre, una escala industrial. ¿Dónde estamos? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Para acelerar nuestro proceso. María Cristina, si te parece, te doy la palabra para poder empezar a abordar nuestra panel. Sí, bueno, un concepto sobre el que hemos estado trabajando ya hace unos años, que está, digamos, implementándose a nivel internacional es la bioeconomía. La bioeconomía consiste en tratar de eliminar las fuentes fósiles y tratar de fabricar todo lo que se hace en este momento con base fósil, pero como derivados de la biomasa. La biomasa es cualquier planta o cualquier residuo orgánico que se pueda encontrar y realmente se pueden fabricar, se pueden fabricar bioplásticos, combustibles. La composición química de la biomasa permite una gama enorme, tiene una enorme potencialidad para fabricar todo tipo de bioproductos, biomateriales, biocombustibles. Y en este momento, justamente, que estamos viendo cómo el mundo está sufriendo esta dependencia del petróleo, del gas, recurrir a la biomasa, encontrar la forma de poder aprovechar al máximo, no solamente lo que tiene que ver con las plantas, por ejemplo, en sí, o algún otro tipo de biomasa que pueda haber en sí, sino los residuos. O sea, el aprovechamiento de los residuos hace que, justamente, se complete la sostenibilidad de los procesos, en cuanto a lo económico, a lo ambiental y también a lo social. María Cristina, lo que te planteaba también era ver en qué punto de ese proceso hoy podemos caracterizar a la Argentina, digamos. ¿Todavía lo podemos llamar, estamos en una etapa experimental o te parece que tenemos ya...? Estamos, por lo menos, en lo que yo conozco, hay mucho desarrollo en laboratorio, hay incipientes, desarrollos a escala piloto y algo de escalado, digamos, a nivel comercial. Poco. Algo hay, pero poco. O sea que realmente necesitamos salir de la escala laboratorio, necesitamos esa etapa intermedia para poder llegar a la escala industrial. Muy claro. Alejandro, ¿cuál es tu visión? Digamos, ¿dónde estamos parados hoy sobre esto, que es un objetivo que comparten las Naciones Unidas? Nadie quiere dejar de estar presente en esta agenda, pero, bueno, es una agenda larga, ¿no? ¿En qué punto nos ves? Nuestra mirada es que, bueno, hace justo una semana se cumplió los 50 años del informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento, que planteaba de forma adelantada la crisis de los recursos que estamos pasando ahora. Creemos que el paradigma de la sustentabilidad ha fracasado. Todos los indicadores del IPCC de cambio climático, del panel internacional de recursos, del de biodiversidad, están demostrando que no vamos bien, que hay que repensar el paradigma, que ya no hay más tiempo de conservar recursos para las próximas generaciones, ni de reducir los impactos de las actividades ambientales, de las actividades económicas que realizamos. Y por eso creo que hay que hacer como un upgrade del paradigma, ir hacia un desarrollo regenerativo. Y esto consiste básicamente en trabajar en la regeneración de los recursos que ya se han degradado, que ya se han perdido. Hablamos ahora, por ejemplo, de la extinción o el agotamiento de algunos minerales traza. Mi celular tiene 60 metales distintos, y ya hay algunos como la plata, el paladio, el platino, que en las próximas décadas ya van a dejar de existir. Es cierto. Y eso implica repensar el modelo de desarrollo. Y la regeneración también ecosistémica, por eso hablamos de desarrollo ecosistémico, que eso implica empezar a trabajar en la reparación de los daños que ya hemos hecho en estos últimos 150 años. En cambio climático, estamos yendo hacia un límite de 3 grados de incremento de la temperatura, hemos duplicado las partes por millón de dióxido de carbono, y eso implica un desafío nuevo, que la sostenibilidad por sí no creemos que lo pueda lograr. María Cristina, vos trabajás, y es una de tus áreas de desarrollo, en algo que se ha vuelto una palabra muy presente, que es biorefinería. ¿Nos explicás en qué consiste, qué es una biorefinería, para poder darle un marco a quien nos está escuchando y quiere interesarse sobre estos temas? Bueno, biorefinería es una instalación industrial en la cual se procesa la biomasa de cualquier tipo para producir estos bioproductos biomateriales o biocombustibles. Hay muchos tipos de biorefinería, hay muchas biomasas diferentes que se pueden tratar, o sea que hay una gran complicación de procesos que pueden ser químicos, termoquímicos, bioquímicos, para producir diferentes cosas. Se pueden producir desde, no sé, vamos a poner bioetanol para usar como combustible, pero también bioetanol para usar como lo que llamamos un químico de plataforma, que es un químico intermedio para, por ejemplo, la fabricación de bioetileno y de biopolietileno. O sea que, como les decía antes, podemos llegar a cualquier producto similar a lo de la industria petroquímica, pero a partir de la biomasa, dentro del marco de una biorefinería. ¿Y qué es dentro de ese marco el proyecto Viona, donde vos estás involucrada? Bueno, justamente como les mencioné, nosotros en general, en investigación, los investigadores del país y del mundo, han hecho grandes logros a nivel laboratorio. Nosotros hemos producido múltiples materiales químicos a partir de biomasa, trabajando básicamente con residuos de la foresta de industria, acerrín, por ejemplo, como materia prima, o bagazo de caña de azúcar, o cascarilla de arroz, o acerrín de diferentes especies. Pero todo acá era laboratorio. Entonces, lo que necesitamos, como decía, es ajustar todos los parámetros que encontramos, porque obviamente no es lo mismo trabajar con tubos de ensayo que trabajar con equipos, los equipos que después van a ser similares a los equipos que se usan a nivel industrial. Entonces, eso que se llama cambio de escala, que es pasar del nivel laboratorio a un nivel intermedio, que es el nivel piloto, es lo que estamos necesitando. Entonces, este proyecto Viona, que se llama Biorefinerías del Norte Argentino, es una red de plantas piloto, algunas existentes y otras que vamos a instalar, por ejemplo, en Misiones, entre dos provincias, que son Tucumán y Misiones. Lo que queremos hacer es un norte grande con varias biorefinerías de diferentes tipos que puedan servir como base para el desarrollo de bioproductos, biomateriales, biocombustibles de todo el país. O sea, que se pueda usar tanto para enseñanza, para investigación, para transferencia, para que vengan las empresas, puedan hacer uso de eso para optimizar sus procesos. También puedan venir las empresas a solicitar un producto determinado a partir de una materia prima determinada. O sea que, digamos, tiene múltiples objetivos. La idea es que estas biorefinerías no paren en ningún momento, sino que sean aprovechadas íntegramente, y, bueno, forman parte de esta red. Como les decía, lo que llamamos la Bionea, que es la biorefinería del Nordeste, que va a tener sede en Posadas. Hay cuatro biorefinerías del INTI, que están en Tucumán. Una de la Universidad de Tucumán, más facilidades de laboratorio en Tucumán y en Misiones. Y un par de biorefinerías de plataformas bioquímicas y termoquímicas, también en Tucumán. Alejandro, Ciudad Posible, que es la sociedad que vos dirigís como director ejecutivo, es una empresa B, ¿no es cierto?, que desarrolla proyectos y también actúa como incubadora, ¿verdad? ¿Con qué tipo de empresas se relacionan? Me gustaría que me digas cuáles son, desde ese relacionamiento, los sectores que vos ves un poco más cercanos hoy a lo que es el proceso de desarrollo sostenible, y cuáles son los que están un poquito más atrasados. Sí, trabajamos con dos tipologías de empresas. Grandes empresas, sobre todo en el cono sur, porque estamos también en Uruguay y Chile, ayudándolas a esta transición hacia un modelo de mayor sustentabilidad, regeneración, reparación. Y ahí trabajamos en varios planos, fundamentalmente en acompañarlas, en lograr las metas corporativas. Los marcos regulatorios, en América Latina algunos están atrasados. Para dar un ejemplo, en materia de recursos, todavía la Argentina no tiene una ley de responsabilidad extendida del productor. Entonces, bueno, metas vinculadas a net cero, o sea, secuestro de carbono, metas vinculadas al reciclaje post-consumo o vinculadas a la reutilización del agua. Y después acompañamos a pymes, pymes circulares, pymes que nacen con triple impacto del mundo del sistema B en el sector de la construcción. Por ejemplo, acompañamos a 4D Madera Plástica, que fabrica madera plástica a partir de plásticos de un solo uso para reemplazar justamente el consumo de árboles nativos en el norte. A Celulosa Pro, que hace un aislante térmico, reemplazo de la lana de vidrio, a partir de envases de larga vida, también en partenariado con Tetra Pak. A empresas del sector alimenticio, como Micelio, que está produciendo hongos yírgolas a partir de residuos del mundo de las cervecerías y del mundo del café. O sea, a partir de residuos produzco alimentos saludables. ¿Yírgolas? O sea, círgolas. Círgolas, merena de león y otras especies de hongos comestibles. Interesante. Bueno, el sector turístico también. Tenemos dos emprendimientos. Uno en Misiones, en la zona de Saltos de Moconá y otro en la meseta de Sumucurá. Vinculado a esto, donde cuando hacemos turismo también ayudamos a regenerar la naturaleza. Exacto. Y esas son las dos tipologías. Y también hablamos de ciudades sostenibles. ¿Qué caracterizarías como ciudad sostenible o quién se acerca hoy a ese modelo de ciudad sostenible? Digamos que es otro área donde también colabora Ciudad Posible. Sí, ese es nuestro foco principal. De hecho, parte del conocimiento que vamos generando lo vamos publicando en una editorial propia que tenemos, que es Café de las Ciudades. Y bueno, ¿por qué en las ciudades primero? Por las ciudades hoy se genera el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Claro. El 70% de los recursos naturales se los consumen las ciudades, el 20% del agua. O sea, hay un desafío enorme respecto a ese metabolismo urbano que no está funcionando y que hay que repensarlo. Y es un proceso de planificación estratégica. Todas acompañamos unas 20 ciudades en Cono Sur. Tal vez la que más se destaque desde nuestra perspectiva hoy es la ciudad de Rafaela en Santa Fe. O Río Grande en Tierra del Fuego, que estamos acompañando en procesos de mejorar la soberanía, la diversificación en materia energética, por ejemplo. Tenemos que pensar ciudades que puedan, además de consumir energía, generar la energía que consumen. Y necesariamente tiene que ser en forma distribuida también. Repensar los temas de desplazamiento, cómo nos movemos, cuál es el impacto de esas tecnologías que vamos a proponer. Achicar las ciudades, sean ciudades más de proximidad, donde los alimentos se generen, los periurbanos de las ciudades. Y esa tipología de proyectos es la que, de alguna manera, la transiciona del modelo actual a un modelo más sostenible. María Cristina, estamos hablando muchas veces de obstáculos legales, obstáculos productivos, económicos, pero también hay obstáculos culturales en esta carrera hacia el desarrollo sustentable. ¿Qué rol ves para la educación en este proceso? Te lo pregunto un poco también como docente, investigadora, creo que las universidades están entrando a este proceso con mucha fuerza, pero me parece que también hay que hacer algo más desde la base, ¿no? ¿Cuál es tu mirada? Sí, no, por supuesto que la formación de los jóvenes es lo más importante porque a partir de ahí ese cambio de mentalidad que por ahí mucha gente de nuestra generación no tiene es lo que va a ser el cambio posible realmente, ¿no? Ahora cada vez más los jóvenes son cuidadosos con los residuos, digamos, todas esas enseñanzas que pueden transmitirse a través del colegio, de la universidad, es lo que va a poder hacer el cambio, eso es básico. ¿Y cómo ves al Estado? De todas maneras... No, y bueno, el rol del Estado es fundamental, yo creo que para todo sabemos que, por ejemplo, el Estado hace muchas publicidades que quizás a veces parece un poco como que está subestimando a la población, ¿no? Yo creo que se puede trabajar mucho tratando de llegar a la población y explicando concretamente cuáles son las consecuencias, por ejemplo, del mal uso del agua, del gasto excesivo de papel. O sea, hay mucha gente que, digamos, pregona, que no hay que imprimir, pero no sabe bien si eso es más una moda que otra cosa, ¿no es cierto? No sabe si eso es cierto o no es cierto. Entonces yo creo que buena información a la población, información seria, de base científica, es lo que se necesita para lograr el cambio. Alejandro, ustedes como incubadora, de alguna manera son receptores de proyectos, y mi pregunta es, ¿faltan proyectos o falta financiamiento? O sea, ¿qué es lo que ves como más deficitario todavía? ¿La iniciativa de meterse a generar algún tipo de proyecto o que, de alguna manera, el sector público o el privado ayuden a que, con parte del financiamiento, a que ese proyecto se lleve a la realidad? Sí, claramente proyectos abundan, hay una cultura emprendedora muy fuerte en la Argentina y en este sector, creo que a nivel global también. Pero bueno, creo que faltan instrumentos, ¿no? Políticas públicas que le den marco al desarrollo, no solamente de la bioeconomía, de la industria del reciclaje. Falta financiamiento, falta un sector financiero que se comprometa con la vida, básicamente, y que pueda tener instrumentos accesibles a estas PIMAS. Falta acompañamiento, falta una estructura estatal y privada que acompañe estos proyectos los primeros dos años. Y bueno, falta también una cultura de consumo que, de alguna manera, vaya acompañando el desarrollo de estos nuevos servicios y productos para que tengan mercado. Bueno, lo que falta, en definitiva, es difundir esto como si fuese un problema de verdad y no como si se tratara de una moda, como decíamos al comienzo. Intenciones hay, proyectos sobran, falta un poquito de apoyo y velocidad, me parece. Les doy las gracias a los dos, María Cristina, por habernos acompañado, Alejandro, también por haber venido hasta acá. A todos, quédense que en un minuto ya vamos con la continuidad de nuestro evento para hablar sobre empresas sustentables. Gracias. Gracias.